Pablo me presenta al ex alcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerdo el único con gafas de estudioso, fue director de la aeronáutica civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a 5 mil dólares por kilo asegurado y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de, estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín. Ahí donde lo ves con sus gafas y esa cara de seminarista es un peleador.